Yo tengo clientes que tienen un modelo mixto, es decir, siguen siendo autónomos o teniendo un SL aquí, pero tienen el LS allá para hacer el descargo de las facturas que no se pueden desgrabar aquí y por los 18.000 euros y demás de beneficios fiscales. ¿Por qué tienen un nivel, un modelo mixto? Porque, por ejemplo, ellos hacen kit digital. Entonces, tú no puedes hacer kit digital con un LDC o cosas por el estilo. Todo lo que tenga que ver con esta. O sea, la ventaja de Estados Unidos es que no se mete en tu vida y la desventaja es que no se mete en tu vida. Entonces, lo que aquí llaman ayudas, allá la llaman beneficios fiscales. A ti te dan 18.000 pavos, toma, por la cara, tira, ¿sabes? No le quitan 30.000 a 50 para darte a ti 400.000. A ti te dicen que facturaste 10.000. Se siente. ¿Sabes? Pero yo te tengo 18.000. Estás empezando sin que te hagas que pagarme nada. ¿Cómo no? Pero si pasa eso, si facturas 10.000 y estás 18.000. O sea, ya está. No te van a ingresar 8.000 euros en la cuenta. Eso iba a decir, claro, porque si no haces eso, te haces la LDC y dices, ah, yo no lo he facturado 2.000, me tienes que dar 16. Oye, eh, seguro que habría gente que lo piensa aquí, seguro que habría gente en España que lo piensa, eh, digo, oye, me hago la LDC. Claro. Directamente no trabajas, te vas a perder a todos los meses, ¿sabes? Y ya está, pues al final del año 18.000. Claro, no, no. Estoy convencido que más de uno habrá visto esto y ya lo ha pensado. Y dice, ostras, dice, mira, me hago la LDC allí y digo que todo es negativo y ya está. Vale, vale. No, no.